La experiencia de pertenecer a esta comisión ha sido muy grata, de una parte porque se reconoce históricamente el trabajo de construcción de nación que hemos hecho los docentes y las docentes a lo largo y ancho del territorio colombiano. En segundo lugar, porque nos posiciona como lo que históricamente también hemos sido, como intelectuales que transforman las sociedades. Definitivamente, el diálogo que se establece entre las aulas y los demás espacios de formación y de debate académico que tenemos en Colombia, me ha permitido, alrededor de la experiencia de participar de esta comisión, intercambiar experiencias, hacer diálogos de saberes y contribuir, como digo, a esa idea de que los maestros y las maestras en Colombia tenemos mucho que aportar en todos estos debates y en las grandes transformaciones de esta sociedad. Justamente dentro de los retos que se ha trazado la comisión desde sus inicios están, en primer lugar, esa reivindicación de ese trabajo histórico de los docentes y de las docentes. En segundo lugar, ver en la necesidad que tenemos, de acuerdo con nuestra experiencia histórica como colombianos y como colombianas, de resignificar y de abrir el espacio para la configuración de nuevas narrativas sobre lo que nos ha pasado como sociedad a partir de todos estos periodos de experiencias, de las violencias que hemos padecido. En tercer lugar, justamente viendo ese panorama y alrededor de todo lo que nos ha ocurrido en los últimos años, proyectar esa esperanza en términos de la firma del acuerdo de paz que ya se hizo, de una sociedad que está hablando ya de un post-conflicto y que si bien es cierto, todos los problemas no se han resuelto con la firma de los acuerdos que ya se suscribieron, es un importante paso que nos da pie para apostarle a una nueva sociedad y a una nueva construcción de país. Colombia, potencia de la vida.